Tome mi guitarra y empaque mis maletas porque tomamos rumbo hacia Aguascalientes Ya que teníamos que ir a conocer la Feria Nacional de San Marcos muchachos Teníamos que ir a ver que podemos comer en esta bonita feria Una experiencia totalmente nueva para mi porque yo nunca había ido a la Feria Nacional de San Marcos Había estado con anterioridad en Aguascalientes pero nunca me había tocado ir a la Feria de San Marcos Miren tuvimos la oportunidad de pasar al menos una noche en Aguascalientes No la quisimos desaprovechar y nos fuimos a ver que podíamos encontrar en la Feria Nacional de Aguascalientes Así que sin más por el momento discúlpenme que no tenga un video de intro pero ¡Hola muchachones! Y sean bienvenidos a este su bonito canal Para todos los que no saben que es la Feria Nacional de San Marcos les explico Miren esta es una de las celebraciones más tradicionales y longevas de México La cual cuenta con 193 años de historia convirtiéndose en una de las fiestas más antiguas del país Son aproximadamente 90 hectáreas de perímetro ferial ahí en la Feria Nacional de San Marcos Hay diferentes zonas que tú puedes visitar en la feria Hay desde obviamente feria mecánica, hay también una zona gastronómica Y está algo que a mí no me tocó ver por el límite de tiempo y la hora en la que llegamos Que se llama El Lugar de la Familia El cual dicen que es un espacio verde con un hermoso lago artificial Diversas propuestas gastronómicas, áreas de juegos mecánicos, comerciales Una tirolesa, incluso una exposición ganadera que es de las más destacadas de Latinoamérica Y no crean que esto nada más es familiar Porque también miren, en esta feria se pone la fiesta tremenda No para la fiesta de verdad hasta que todos cierran, hasta que todos se vayan Porque de verdad que se la amanecen Para que se den una idea, estas imágenes que ustedes están viendo es un lunes a las 11 de la noche No estaba súper lleno, pero tampoco estaba nada vacío que digamos Incluso es tan grande la fiesta que se arma dentro de la Feria Nacional de San Marcos Que la llegan a llamar como el bar más grande de México Hay actividades para todos, desde chicos hasta grandes Todo depende de en qué momento, a qué hora, a qué lugar vayas de esta gran Feria Nacional de San Marcos Miren, en esta parte de aquí lo que me dijeron es que aquí va a haber un concierto Bueno, que va a haber diferentes conciertos totalmente gratis para todos De hecho, a mí me hubiera gustado venir el martes de la próxima semana Porque va a estar Siddhartha y aquí hubiera podido verlo Pero pues no se pudo muchachos La primera cosa que vamos a comer muchachos es una nieve, nieve de garrafa Esta nieve muchachos fue una de carlota que es pay de limón Y la otra parte fue de mazapán, pero es de garrafa, o sea que bien El de mazapán trae unas chispitas de chocolate bastante ricas Bien, este ladito nos costó 42 pesos, que es el medianito, miren Bien, rico La nieve estuvo bien, discúlpenme que ya no tenga más tomas de la nieve Pero es que inmediatamente después de que terminé de grabar eso, se quitaron O sea, en serio, volteé para atrás y ya no estaban Pero seguimos caminando y nos encontramos con este localito como de brochetas Que se me hizo bastante curioso Vendían brochetas por todos lados, habría brochetas de salchicha, brochetas de carne y brochetas de camarón Salchicha asada en una brocheta muchachos, también hay camarones Pero los camarones no los pedí yo sobre todo porque veo que todavía traen cascarita Entonces pues la verdad es que no estoy muy acostumbrado a comerme el camarón con cáscara Pero miren, brocheta con limón Le echamos salsita a Valentina y Maggi también 30 pesos la brocheta Está curioso porque creo que lo que le pusieron alrededor es como la de las alitas Porque les juro que siento que estoy comiendo alitas, pero en forma de salchicha Miren muchachos, un cantarito Comúnmente el cantarito pues lleva un poquito de jugo de naranja Pues tequila, refresco del square y agua mineral A ver que tal O sea se supone que también trae tequila Y pues se supone que también trae tequila porque esto no trae tequila Me costó 80 pesos y la neta es que está rico mi square preparado ¿A ti qué te pasó con tu michelada Tabo? Miren yo pensé que esta michelada me dijeron que costaba 80 pesos Entonces me la rellenaron aquí con clamato Y esta parte de pura cerveza Pero pues yo dije, ah pues normalmente lo que sobra de tu caguama Pues dicen, tómatelo y ahorita te la relleno Y ya pues agarré, yo le di un buen fondo Y le digo, a ver rellénamela Y me dicen, no pues es que esa ya te la cobro Aparte yo así de, no manches como crees Si nada más me serviste un cuartito de cerveza Y eso no sabía yo Que aquí es así Que aquí es así, eh Y aparte también tengo otra queja de jodido Porque soy jodido No manchen una latita así de Victoria en 60 pesos Está muy caro, 60 pesos Pues yo la neta lo que les diré es que Mi square preparado por 80 pesos También se me hizo caro, eh O sea No trae tequila para nada, en serio Tal vez tú para este momento estés diciendo Ay, mire, pues es que estás bien tonto ¿Cómo compras ahí? ¿Cómo vas ahí? Deberías haber ido a este lado Hubieras ido a aquel lado Recuerden que yo nunca había ido a la feria de San Marcos, muchachos Yo nada más había ido a la feria de León Y a la feria del caballo en Texcoco En León no venden nada de alcohol Y en Texcoco comúnmente tomo micheladas Así que que mi cantarito no haya llevado Ni una gota de tequila La verdad es que me ofende mucho Y si tú estás viendo este video Y eres de ese local Que poca mamá tienes Bien muchachos, 3 hot dogs por 50 pesotes Hot dogs a la plancha Miren la salchicha a la plancha Cebollita asada Chilito Y tomate Caxos, mostazas La verdad es tan buena Sí, yo pensaba que iban a estar un poquito más Sí, meh Pero meh Sí, están fripos, eh De hecho miren muchachos Me equivoqué Es aquí Este es el foro Donde se llena de gente Para los conciertos gratis, eh Dicen que el único problema Es que te tienes que formar bien temprano Si no, bye No entraste, eh Son gratis Y se llena de gente Pero machín Miren estas historias Que subieron la cuenta oficial De la feria de San Marcos También si ustedes quieren Miren hay tacos y parrillada O sea, hay restaurantitos así O sea, si no quieren estar Nada más gusaneando Pues hay restaurantitos Donde ustedes se pueden meter a comer, eh Entre todos esos lugares Donde ustedes se pueden meter a comer Nosotros nos encontramos esto Que decía que eran las tortas argentinas Algo que se me hacía bastante curioso Porque pues básicamente yo dije Ah, ese es un choripán Pero no Me voy sorprendiendo Que si es literalmente una torta Porque es un bolillo, eh Algo que debo de destacar En primera Es que todo el personal Era argentino Y en segunda La verdad es que De todas las personas Que me atendieron En la feria de San Marcos Los que mejor me dieron trato Fueron ellos Y yo ni siquiera les dije Que estaba grabando el video Para YouTube Yo les dije Tan solo que era un video Porque me gustaba la comida Y me atendieron Super bien Tortas argentinas Huatulco Estamos en la feria de San Marcos ¿Cómo vas a llegar Pediendo tu choripán tabo? Vamos a llegar Pediendo tu choripán tabo Eh, disculpame ¿Podrías dar un choripán? Así, argentino Lindo Y quiero mandarle un saludo A Diego Ondano Mandarona Diego Ondano Mandarona El tabo quedó como baboso Porque así son argentinos Raza Así son argentinos Son argentinos Choripán argentino Con un poquitito De chimichurri Muchachos A ver De inicio está muy curioso Porque vean Es un bolillo O sea que se llame Las tortas argentinas Tiene sentido Porque es un bolillo No es un choripán Es un bolillo Pero la carne El chorizo Y la salchicha Está bien rica O sea Vale mucho la pena Además eso que tiene Un poquito de chimichurri Que le da su toque Le da su toque Bastante sabroso Me ha sorprendido Este producto Es un bolillo Muy bueno Coludo Qué bonito es esto Qué tal el chorizo El choripán Mira luego Que se me supo A la Argentina En la Argentina Los hacen igualito loco Buenísimo Buenísimo La neta es que Tortas argentinas Huatulco Te llevas mi like En atención Y en sabor Miren si ustedes quieren Gorditas michoacanas Las presentes En las mejores ferias Pues es como las que les presenté En la feria de Texcoco Si ustedes no han visto este video Les dejo aquí Este link Y miren comercial no pagado por new mix Esta new mix cantarito Pero la neta es que Este vaso que costó 80 pesos Con dos new mix Vale más la pena Que el cantarito que compramos hace rato Y aparte es de plástico Y dice ferias San Marcos O sea te llevas tu colección Y el cantarito La neta es que vale el triple la pena Comprarse ese vaso de colección Así en ese puesto de new mix Que está ahí muchachos La neta Cuesta 80 pesos Lo mismo que un cantarito Y este al menos sabes Que si sabe alcohol De hecho primera vez Que voy a probar el new mix cantarito Sabe más a cantarito Que el cantarito que me vendieron Tal vez muchos de ustedes Están diciendo en este momento Oye migue pero Enseñaste mucha bebida Y poco comida La verdad es que miren Si les estoy bien honesto Creo que aquí en la feria de San Marcos Hasta por opiniones De las mismas personas Muchos han dicho que Pues vienen más a tomar Que a comer O sea como que la actividad principal Es tomar Eso si voy a hacer una aclaración Le dicen que es la cantina Más grande del mundo Pero creo que está totalmente Equivocada esa frase Creo que hay muchísimas Más cosas para ver En la feria nacional de San Marcos Que tan solo Irse a poner borrachos Por las noches Creo que te ofrece Diversas formas de entretenimiento Diversas cosas que hacer Como para tan solo Encasillarlo Como un lugar Para ir a beber Es una experiencia Que al menos a mi No me bastó En una sola noche En una noche No pude conocer Nada de la feria Y que sin duda alguna Regresaría una y otra vez Para conocer todas Y cada una de las cosas Que nos puede ofrecer Esta hermosa feria Pues muchachos Yo me despido de ustedes Espero les haya gustado Mucho este video Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Esto de venir a ferias No me está saliendo nada bien Cada vez regreso Más borracho Cuídense mucho Nos despedimos ustedes He saltado bailando atrás No nos olviden Yo soy Migue Ustedes son los mejores Y nos vemos en un próximo video Bye bye De pie a pie Provócame Mujer Provócame Provócame Sin más Conquístame Provócame Mujer Provócame Provócame Y conquista mi amor